Bueno, ya era hora, le tocaba el turno a esta comparativa del S21 FE en contra del iPhone A13 Pro Max. Posiblemente muchos de ustedes dirán, no, que eso no se compara, que es injusto, pero yo diría, ¿por qué es injusto? Ah, que porque este teléfono vale 600 dólares, el iPhone vale prácticamente 1.200, 1.300 dólares. No, al final ambos tienen procesador de gama alta y definitivamente, de hecho, muchas de las cosas se inclinan a favor del S21 FE. Vamos a comenzar recapitulando, para los efectos tengo el iPhone A13 Pro Max color blanco, pero me gusta llevarlo con este protector de fibra de carbón extremadamente delgado, así que vamos a ponerlo en su protector, para aquellos interesados en este protector, les dejaré al final del video un enlace de compra extremadamente delgado y se siente muy bien en la mano. Ok, recapitulando especificaciones, el iPhone es supuestamente más delgado, con 7.7 milímetros de grueso, versus 7.9 en el Samsung, el iPhone es mucho más pesado, 8.47 onzas versus 6.24 onzas, definitivamente que el plástico en el Samsung lo hace mucho más liviano, y también me gusta cómo se siente en la parte de atrás. El iPhone no está mal, pero definitivamente se siente un teléfono más pesado, sobre todo con el sensor más grande de la cámara. Ok, por otro lado, a nivel de lo que son pantallas, el iPhone tiene Super Retina XDR OLED, 120 Hz y soporta HDR+, mientras que el Samsung tiene Dynamic AMOLED, soporta 120 Hz de refresco y HDR+. El iPhone es de 6.67 pulgadas con resolución de 2K versus el Samsung es 6.4 pulgadas con resolución de 1080. Ambos son a prueba de agua, sin embargo, el iPhone puede estar más tiempo bajo el agua y más profundo que el Samsung. Ninguno de los dos ofrece acceso a tarjeta SD. Primero, el sistema operativo, el iPhone, este que tengo yo ya tiene iOS 15.4 o algo por ahí, así que todo el tiempo Apple está sacando más actualizaciones. Y una de las cosas que varios de ustedes han comentado, definitivamente no solo Android se demora en sacar actualizaciones en comparación con Apple o iOS, pero Samsung también no tiene fama de ser bueno sacando actualizaciones rápidas, así que tener eso presente. Pero, pues el iPhone tiene el Apple A15 Bionic, su procesador, mientras que este Samsung tiene el Snapdragon 888, muy comparables en términos de desempeño. Por otro lado, a nivel de memorias internas, el iPhone comienza en 128 GB con 6 GB de RAM, 256 GB con 6 GB de RAM, 512 GB con 6 GB de RAM, y 1 TB con 6 GB de RAM. El Samsung, por otro lado, pues comienza en 128 GB con 6 GB de RAM, 128 con 8 GB de RAM, y 256 con 8 GB de RAM. Esta versión del S21 FE no ofrece acceso a tarjeta SD en comparación con el S20 FE, si ofrecía acceso o ofrece acceso a tarjeta SD, así que tener eso presente. En términos de lo que son las cámaras, y vamos a comenzar a pasarles aquí a lo que son ustedes ejemplos de fotos y videos, y yo les voy a decir que me ha asombrado realmente, me ha llamado muchísimo la atención, a el desempeño de las cámaras de este equipo Samsung S21 FE. No solamente está a la altura del iPhone, sino que en muchas ocasiones dio mejores resultados en fotografía, tanto con la cámara de ángulo normal como con la cámara de ángulo ancho, y en modo de noche que el iPhone. Así que definitivamente hubieron varias tomas, que este teléfono que cuesta 599 dólares, le ha metido una patada en el trasero, en fotografía al iPhone que cuesta 1200, 1300, 1400 dólares, dependiendo de las configuraciones. Ahora, ambos equipos tienen tres cámaras en la parte de atrás, ambos ofrecen lo que es telephoto de 3X óptico, lente gran angular, lente normal. Ambos pueden grabar hasta en 4K a 60 con sus cámaras traseras, y ambos pueden grabar en 4K a 60 con sus cámaras frontales. Lamentablemente, el Samsung no ofrece estabilización, con lo que es su cámara frontal en resoluciones de 4K a 30 o 4K a 60. Así que ahí se queda corto. Pero, si eso no te molesta, pues en términos de resolución del video, está a la par de lo que ofrece las resoluciones del iPhone. A nivel de fotografía, pues lo que es el Samsung, te ofrece 12 megapíxeles trasero, el iPhone también 12 megapíxeles trasero, y como dije anteriormente, en términos de cámara frontal, eso sí, el Samsung te ofrece 32 megapíxeles delantero, versus el iPhone que te ofrece 12. Así que en teoría, el detalle o la resolución de las fotos del Samsung, debería supuestamente ser mejor que lo que es el iPhone. Ok, ambos ofrecen bocinas en estéreo. Hablando del tema de lo que es seguridad, el iPhone pues tiene lo que es el Face ID. Yo lo he dicho ya varias veces, no soy fanático del Face ID, no me gusta. Si fuera por mí preferir una huella en la pantalla, o inclusive hasta el Touch ID que venía en los iPhone anteriores. Este Samsung te ofrece huella en la pantalla. La huella funciona bastante, bastante bien, y pues definitivamente eso es una ventaja en contra del Face ID del iPhone. Ahora, a nivel de lo que es batería, el iPhone tiene 4352 amperios, versus 4500 en el Samsung. Sin embargo, sin lugar a dudas, la batería de este iPhone es, no solamente superior a la de este Samsung, sino prácticamente la mejor batería en cualquier smartphone al día de hoy. La batería de este Samsung, yo diría que está razonable, no va a ser la mejor, porque pues 4500 amperios con 120 Hz de refresco, pues no creo que sea la mejor combinación, pero tomando en cuenta que la resolución de pantalla son 1080, bueno, podría ser relativamente buena. Yo diría que un promedio de unas 5 a 6 horas y media de pantalla con este Samsung posiblemente 7 horas, mientras que con el iPhone, pues el cielo es el límite. Hay gente que le pueden sacar a este equipo 8, 10 horas, 12 horas de pantalla, dependiendo de las configuraciones y el uso. A nivel de la carga, el iPhone soporta hasta 27 watts de carga rápida, y el Samsung soporta 25 watts de carga rápida, así que están bastante, bastante a la par. Bueno, hablarte un poco de lo que es la experiencia, con lo que son las pantallas de estos equipos. Como ustedes ven, nosotros estamos sentados afuera, hemos probado las pantallas en exteriores, el brillo en números, el brillo del iPhone es superior, puede subir hasta 1200 nits de brillo, a el de el Samsung no está nada, nada mal, y pues con su tecnología AMOLED también, definitivamente que se ve bastante, bastante bien los colores, y yo realmente pues no he experimentado ningún problema con poder ver esta pantalla en exteriores, pero definitivamente pues una de las desventajas que tiene el iPhone es el notch en la pantalla, que con este wallpaper que tengo yo no se observa mucho, pero cuando estás haciendo todo lo que estás haciendo con tu teléfono, tienes el notch ahí, y por supuesto pues el que se va por un iPhone es porque no le molesta el notch, pero si tú eres una persona como quien dice que estás, no estás, de repente vas a agarrar un iPhone por primera vez, pero estás considerado también este Samsung, pues definitivamente a nivel de relación de cuerpo por pantalla, el orificio pequeño en el Samsung, pues te va a dar mucho mejor experiencia con todo lo que hagas, versus el notch en el iPhone. ¿Cómo se compara estos equipos a nivel de precio? Pues fíjate, lo más barato que yo he encontrado este iPhone a 13 Pro Max al día de hoy, ha sido un promedio de unos a 1099 dólares, versión de 128 gigabytes, lo cual definitivamente es un regalo, voy a tratar de dejarles un link de compra por el que está interesado, pero usualmente estos iPhone están corriendo un promedio entre 1200, 1300 dólares, a pesar de que es un equipo que ya salió hace unos 3, 4 meses atrás, a este Samsung pues lo puedes encontrar por 599 dólares, después de la oferta que lugares de venta te regalan 100 dólares para atrás, lo curioso de esta comparativa es que como ustedes se han dado cuenta a nivel de fotografía y video, estos equipos están extremadamente a la par, y como lo dije anteriormente, de hecho tengo que reconocer que en varias fotografías, el Samsung le patió el trasero al iPhone, en modo nocturno, tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera, logramos ver mejor exposición de sombras, mientras que en el iPhone hubo muchas imágenes que salían oscuras, a pesar de usar el modo nocturno, pues salieron mejor en el Samsung, y en calidad de video están a la par, ambos filman en 4K a 60, tanto trasero como delantero, nuevamente lamentablemente pues el Samsung no tiene estabilización frontal en resoluciones de 4K, pero fuera de eso, yo diría que a nivel de fotografía y video, estos equipos están comparables, y para un equipo que vale prácticamente la mitad de lo que vale un iPhone, wow, definitivamente a quitarse el sombrero, porque Samsung ha hecho muy muy buen trabajo con este teléfono en este 2022, este teléfono debió haber salido hace tiempo atrás, no salió, y mis conclusiones finales son de que definitivamente, si lo que buscas es calidad de fotografía y video, no necesitas irte por un iPhone como este, definitivamente este equipo da la talla en fotografía y video, y pues si quieres grabar en resoluciones altas, y no tienes estabilización con la cámara frontal, voltea el teléfono y usa la cámara trasera, de lo contrario, 1080 a 60, 1080 a 30 si tiene estabilización, no sé qué más te puedo decir, a nivel de calidad física, definitivamente pues el iPhone se siente un teléfono mucho más premium, pero pues a gente que al final no les importa eso, mis conclusiones finales es que estoy muy muy impresionado, de todo lo que está ofreciendo, este equipo S21 FE, y cómo se compara, muy muy a la par, con un equipo que vale el doble de su precio, así que amigos, ahí lo tienes, lo que eran mis comentarios, mis revisadas, espero que te haya gustado el video, desgraciéndole los like, compártelo, sígueme por Instagram, para que seas mi amigo, me hagas preguntas, y nos vamos a estar ahí con más, y si te hagas uno de estos dos, te felicito, chao chao. ¡Gracias!